¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muévese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muévese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganame dam 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 De vuelta, de ram y ese ram pam pam yeah Esa criminal, como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Tiene que poner la regla, tiene que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muévese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muévese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muévese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muévese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she drank all in Ari Saber with me go, me never let for atally You say daughter me stope, me had the Ram dance man Na, Ram it in a dansa, Lena, in a nationa You never knew, say daughter me stope, me had the boom shock My never lived down flat, and I want y a girl boxer You say daughter me yekie, I go reach in a hit pops Toma, yo quiero ver como ella nos menea Muévese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Toma, you know say daughter me stope, me hago blama I like you, Pum Pum, girl Take the money, say, say, tell me stomp My girl down the lane I love you, Pum Pum, girl